Lindo Te adoramos Lindo Quero Abba, Tú eres mi Abba Padre Abba, Abba, Tú eres mi Abba Padre Somos Tus hijos, somos Tus hijos Abba Padre Abba, Abba, Tú eres mi 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 Abba Padre Mi alma te anhela y aún mi tarde te desea Mi alma te anhela y aún mi tarde te desea Mi alma te anhela y aún mi tarde te desea Mi alma te anhela y aún mi tarde te desea Eres deseado en este lugar Eres deseado en este lugar Mi alma te anhela y aún mi tarde te desea Mi alma te anhela y aún mi tarde te desea Mi alma te anhela y aún mi tarde te desea Mi alma te anhela y aún mi tarde te desea Mi alma te anhela y aún mi tarde te desea Mi alma te anhela y aún mi tarde te desea Mi alma te anhela y aún mi tarde te desea